Respecto de la Alianza del Pacífico, en enero de este año Perú debía haber asumido la presidencia pro-témpore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe, y además que tiene carpetas fiscales, y ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico. Eso y otros temas más conversamos con las dos señoras, la señora Patricia Lee y la señora Keiko Fujimori. Sí, lo de la Alianza del Pacífico estamos buscando la manera de entregar la presidencia, le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron, por esto que yo considero fue un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú, no se habla mucho de esto por lo mismo, porque hay mucha desinformación convenida, pactada, cuando no le conviene a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo. Los medios tocan al son que les marca la oligarquía, los grupos de intereses creados. Por eso ellos deciden qué es nota y qué no es nota. Es gravísimo lo que sucedió en Perú, sea la destitución de un presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo y lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado, como cinco o seis intentos de destitución. Creo que estaba llegando y al mes ya tenía de parte el Congreso, porque no contaba con, o no cuenta con la mayoría del Congreso, las primeras denuncias de destitución, hasta que lo lograron y lo encarcelaron. Entonces, con mucha traición.